Una muchacha insegura de su apariencia aprende sorprendentes trucos de maquillaje por internet Volviendo a ser la chica más bonita de su escuela y las redes sociales Esto le da popularidad inmediata, pero un chico de su escuela descubre su verdadero rostro Y ya no está segura de cuánto tiempo puede sostener este secreto Estas son las 10 curiosidades de True Beauty Número 1 El drama está basado en el webtoon True Beauty, escrito por Young Wee Que comenzó su publicación el 2 de abril de 2018 Número 2 La dirección estuvo a cargo de Kim San Hale Quien ha estado al frente de otros dramas reconocidos como Syndrome Lament, The King Love y Extraordinary You Número 3 Dentro del drama se pueden encontrar varias referencias a otros dramas muy famosos Como Goblin, Extraordinary You, Crash Banding on You, The King Eternal Monarch y You Hooking from the Stars Número 4 Esta es la segunda vez que Cha Ngu y Park Yuna trabajan en el mismo drama La primera vez fue en el año 2018 durante la realización de My ID y Skangan Beauty Número 5 Pese a que es la primera vez que trabajan juntos, Cha Ngu ya conocía a su coprotagonista Moon Ga Young Debido a que ambos asisten a la misma universidad Número 6 Curiosamente, Cha Ngu reveló que la primera vez que escuchó algo referido a su personaje Fue cuando sus compañeros del grupo Astro le comentaron que existía un webtoon con un personaje muy parecido a él Número 7 Cuando se le preguntó a Moon Ga Young su opinión acerca de los actores que interpretaron sus intereses amorosos Ella declaró Cha Ngu muestra un encanto tsundere Y Juan Ingyop tiene una voz encantadora Me lo estoy pasando muy bien filmando con ellos Número 8 El director le aconsejó a Cha Ngu que todas las noches antes de dormir pasara media hora pensando en todas las cosas por las que su personaje Lee Suo tuvo que pasar Para de esa manera adentrarse mejor en su personaje Número 9 Sobre su química con su coprotagonista, Cha Ngu revaló Mi química y trabajo en equipo con Ga Young es realmente genial Hablamos de escenas y solucionamos las cosas juntos durante el ensayo Y probamos cosas diferentes Nos divertimos filmando Número 10 La expectativa por el final de este drama fue tan masiva Que se crearon múltiples foros y grupos de discusión sobre la historia En ellas se filtraban fotos de los rodajes para intentar teorizar con cuál de los chicos terminaría la protagonista Ya que la historia daba indicios en favor de ambos en todo momento Y estas fueron las 10 curiosidades de True Beauty Pero si les gustó no se olviden de dejarnos un like y compartir el video Déjenos en los comentarios que otro tema merece sus 10 curiosidades Suscríbanse y síganos en las redes sociales si todavía no lo están haciendo Muchas gracias por vernos y les mando un besote Hasta la próxima Compártanlo mucho si aprecian que lo hayamos sacado justo cuando termina el drama Por favor No te olviden de dejar que lo hayamos sacado de todos los chicos ¡Gracias!